Bueno, y llegó el momento de la columna, columna entrevista que hacemos siempre acá con Jura Rebel, la sección de exilio, que como siempre decimos, acá un poco fuera de agenda, un poco dentro de agenda, pero tratando de tocar temas que en general se tocan poco o no se tocan, o se tocan con una profundidad muy liviana o muy al pasar, como cuando se habló de la guillotina de Morel, que dice muerte, cárcel o exilio, nadie habla de eso, de que para ellos, para el enemigo, el exilio es un castigo similar al de la muerte, similar al de la cárcel, similar al de anular al otro, desaparecerlo, limpiarlo, matarlo, y nos toca, nos toca fuerte, a los que estuvimos afuera, en la dictadura en este caso mío, en el caso de mi hermano Federico, que está acá presente conmigo, lo voy a presentar ahora mismo, ¿cómo andás Fede? Buenas tardes. Federico, que también es, ese es mi teléfono, perdón, yo bajé el volumen. Sí, se nota. Usted estaba presente en su oficina cuando yo bajé el volumen, y no falla, no falla, es una cosa de loco. Pero, bueno, cuestión, estábamos hablando, bueno, con uno de mis compañeros, mi compañera, ahí lo saludó, lo saludó a Federico, mi compañero de habitación, de viajes, y de un montón de aventuras que siguen, y dije, che, lo voy a invitar a Fede, a Tito, le digo, che, Tito, lo voy a invitar a Fede, así charlamos un ratito de algunas cositas, que siempre termina siendo al vuelo, y el vuelo de pájaro, porque estamos contando a veces una vida, y sobre el exilio que vivimos juntos en Brasil, que incluso transitamos el post-exilio, el desexilio, incluso juntos un poco rompiendo esa dura consecuencia de haber sido exiliados, pero bueno, para nosotros fue de forma fácil, porque fuimos como parecidos en este camino. Incluso nuestro contacto con lo que fue HD, Hijos del Exilio, Hijos e Hijas del Exilio, que es la agrupación que también un poco banca desde la oyentada, y desde seguir esta sección del programa, justamente porque es un programa de interés para la agrupación. Este, bueno, un día nos fuimos a Brasil, Fede, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Vos te acordás del viaje? ¿Cómo es eso? Bueno, pues, primero voy a saludar a Conjura Rebelde, un placer volver a este programa en horario y día muy distinto al que hacíamos nosotros, a la gran operadora de Radio Rebelde, Dayana, que es el puntal de esta radio, y ahora puedo decir que estuve con los dos mejores operadores de la radio, Carlos Dimare y Dayana Álvarez, y, bueno, contento. Sí, me acuerdo del viaje. Yo no. Me acuerdo de la escala en Porto Alegre. ¿Mirá? Pero un pequeño recuerdo. Verano del 77. Me acuerdo del aeropuerto. Verano del 77. Febrero de 1977. Así que, bueno, ahí fue nuestra rajada. No, ahí no comenzó nuestra aventura, fue una parte de la aventura, pero bueno. Bueno, la aventura empezó en Ezeiza viajando en blanco, digamos, no viajamos escondidos, sino... Sí, la aventura podemos decir que fue un poco antes. Claro. Pero bueno... ¿Por qué? Porque volvemos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde estás hablando? ¿Estás hablando de antes de salir al país? Sí. Digamos que la... No, no, me acordé que la aventura, sí, del exilio empieza ahí, pero la aventura también del exilio y del raj empezó antes, en el 76, y más específicamente durante el golpe de estado, que tuvimos que ocultarnos un poco, y antes de otra manera, pero sí. Desde que nacimos que estamos, Dios mío, es un quilombo. Claro, claro, claro. Pero bueno, sí, sí, ahí en el 76, que fue ya más complicado, y el viaje... Sí, el viaje me acuerdo de eso, un poco del aeropuerto, de la llegada a Porto Alegre, después en San Pablo, me acuerdo de... ¿Cuántos años tenías vos en eso, en Porto Alegre? Cuando llegamos a Porto Alegre, Porto Alegre de San Pablo... Tenía cinco años y tres meses. Ahí está, ahí está. Sí. Y después me acuerdo de cuando nos instalamos en San Pablo, provisoriamente en un hotel. Ah, mirá. En el centro de San Pablo, y... Que es como ir a un hotel medio en Constitución, ¿no? Claro, un poco sí, un poco sí, porque era una zona de San Pablo que había tenido mucha vida nocturna, muchos hoteles... En hoteles no, muchos cines, en una zona bastante comercial, que venía a menos... Downtown. Sí, pero venía a menos, ya en la década del 70, y entonces era... Era... Un poco sordido. Una zona un poco sordida, pero bueno, ahí estábamos. Ahí estábamos ahí, así. Unos meses ahí, vida provisoria, en un hotel, comiendo en restaurantes... Sí. Sí, lunch on edge, o lugares así, barcitos. Pero bueno, eso me acuerdo. Bueno, ese punto a mí me interesa porque hay un lugar que es el lugar de... No estoy todavía en ningún lado. Que eso lo hablé con varios exiliados. Yo tenía una amiga que, por ejemplo, vivió en las playas de Río de Janeiro. Entonces es como que hay un momento donde la incertidumbre tiene un volumen, imaginemos, ¿no? Para los viejos, ¿no? Porque los pibitos, bueno, en la lluvia de chico, en los hoteles, bien cómodos, medio raros. Pero todo es una aventura, hay botoncitos nuevos, hay cositas para tocar, hay... Cuando sos pibito es como que estás en una situación de medio de vacaciones en unos días que son incertidumbre. Pero, ¿qué es lo mismo que te pasa cuando sos chico y te vas de vacaciones? Te vas de vacaciones a un lugar y llegás y todo nuevo, el hotel... Después de un rato es como que todo se pone medio raro. No, no, no... Te empezás a dar cuenta que, por ejemplo, no sé, nos habrá pasado que no teníamos nuestras cosas en ese hotel. Claro, sí, no, era un hotel. O sea, era vivir en un hotel un tiempo indefinido, no me acuerdo cuánto tiempo fue. No fue tanto. Tercio o poco. Sí, un mes, una cosa así. Ah, bueno. No sé si tanto igual, ¿eh? Tal vez menos. Tal vez menos. ¿De ahí a dónde fuimos? De ahí nos fuimos a... Déjame... Antes de llegar a la primer casa que era... No, a Laureiro Batista. A la casa de la Vila Mariana. ¿Y no pasamos por la casa de alguno o no? No, 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 me parece que no. No recuerdo bien eso, no, eso no lo tengo que aclarar. Pero me parece que fuimos a la casa. Por eso, nos quedamos en el hotel un tiempo, así, bastante bien descripto por vos, y bueno, y después ya entramos... Yo no tengo ningún recuerdo del hotel. Ya entramos al Jardín Infante, toda la bola. Los viajes que hacíamos... Los viajes no, perdón. Las incursiones que hacíamos al centro con papá y mamá y eso, a comer y eso, a lugares bastante raros del centro, tendría que ver por ahí con esos primeros días de haber... Porque no era un lugar normal para un paulista de Vila Mariana ir a comer a... Eh, sí, porque ahí estaba el restaurante italiano. Ah, estaba Giovanni Bruno. Sí, sí, sí. ¿Y estará todavía ese Giovanni Bruno? No, me parece que no. No debe estar más. Me parece que no. Se comía ahí a lo talo. Bueno, así que fue ese... Nos fuimos a Vila Mariana a vivir, que era un barrio, como decir de acá, ¿cuál? Qué difícil... Viste cuando te pregunto, vos tenés que describir un barrio de San Pablo... No es paralelismo. Es muy difícil. Es re difícil. No sé, podría ser... No sé, no sé, no tengo idea. Yo, por ejemplo, cuando fui a vivir a Laburada Barra Funda, decía que era como Barracas. Bueno, pero tiene un espíritu ex-industrial. Claro, porque era lo que me da la sensación a mí, pero después vos vas al lugar y no tira absolutamente nada que ver. Era un barrio lindo, tranquilo, de casas en esa época todavía. Había edificios, pero no tantos como ahora, de otras familias, clase media-baja... No sé, era un barrio muy tranquilo, la verdad que lindo. Pero bueno. Vila Mariana. El que quiera googlearlo, lo googlea, busca en la calle Morgado de Mateus y... Bueno, eso fue después, pero... Ah, no, eso es... Bueno, ahí está. Esa casa fue en la Loreiro Batista, que era... ¿Loreiro y qué? Una calle sin salida. Y había dos callejuelas. Una que se llamaba... No me acuerdo la que estaba cerca ahora, ¿cómo se llamaba? Tenía el nombre de una persona, no me acuerdo. Mira. Bueno, una casita de dos cuadras, tres cuadras sin salida. Todas casas iguales. Sin salida, muy lindo. Casas parecidas. Para estar tranquilo. Bueno, eso fue el inicio, digamos. Todas casas parecidas. Sí, sí. La cuadra esa. Eran parecidas, sí. Tanto que cuando fuimos en el 2012 no ubicábamos la casa. Sí, porque la reformaron mucho, cambió el número. Bueno, en fin, cosas... Cosas que... Y ahí cerquita, después nos mudamos otra vez. Todo en el mismo barrio, tuvimos tres casas, un departamento y después otra casa. Entonces, esa segunda casa fue como la casa de Brasil. La última, sí, sí, porque éramos más grandes, bueno, vivíamos el barrio más pleno. Todo a tres, cuatro cuadras, siempre tres, cuatro cuadras. Porque el obrero de casa eran cuatro o cinco cuadras y Rodríguez Alves era tres cuadras. Pero que se aburre la gente. No, no, que se aburra, que se aburra, que es parte de esta historia porque hay que situarse en que la gente lo vivió, la gente estuvo ahí y esa gente somos nosotros. Y nosotros estamos acá charlando en el microcentro y en realidad ese lugar queda muy lejos de acá y no estamos ahí para vivirlo y para palparlo. Y mientras estamos charlando de ese lugar lo vemos. Y por ahí el oyente que está escuchando también, por ejemplo, el chaqueño que vive ahí en Constitución, está pensando en su pueblo, está pensando en eso y dice, puta madre, tiene razón a estos pibes. Mirá, yo cuando vine acá me pasó algo parecido. Entonces, a mucha gente le pasó algo similar y más a la gente que estuvo en el exilio, que son cientos de miles y muchos escuchan Radio Rebelde. De hecho, mandan mensajes o comentan los posteos. Ahí cerca de la casa donde nosotros crecimos estaba la escuela, que es una escuela que no existe más, hay un edificio horrible. Pero ahí, en esa escuela, pasaron... Fue como nuestro... Era como el ombligo del mundo de nuestra infancia, ¿no? Sí, un poco sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, ahí nos hicimos los amigos... Bueno, el ombligo era la esquina de casa, digo, la villa, nuestra cuadra, pero digo, en la escuela ahí conocimos gente que hoy en día todavía frecuentamos. Sí, bueno, sí, una escuela re linda, muy agradable. La verdad que yo siento que siempre fuimos muy integrados. Por Brasil, decís, por la gente. Por la gente, por el barrio, por la escuela. Nunca... Yo nunca sentí ningún tipo de discriminación. Salvo el chiste, ¿eh? Argentino, que se yo, que dijeras alguna palabra, una pavada, así que era... Siempre sin mala onda. Sí, no, nunca lo sentí como discriminación, no sé, me parece que no nos pasó, tuvimos suerte o no, bueno, son experiencias, cada uno tiene la suya. Somos blancos. Sí, sí. Eso ayuda en Brasil. Los blancos es... En un barrio, sí, sí, pero bueno, tuvimos la suerte de estar bastante integrados, de ser parte de las demás familias, gente de muchos orígenes también. Totalmente. Como Argentina, que tiene mucha gente de... Ahora que lo decís, me doy cuenta. De diversos orígenes. Sí, sí, libaneses, japoneses. Libaneses, japoneses, negro, portugueses, de todo, hasta indios. ¿Y qué extrañas más de esa época? ¿Cuál es la sensación que quedó allá y no vino con vos? ¿Hay alguna sensación que quedó allá y no vino con vos? ¿O que te costó traerla o algo? Muchas. Muchas. Sí, no lo pensé, no lo pensé, pero... Y es raro porque si bien Brasil en esa época me da la impresión de que en muchas cosas parecía como... Desfasado con respecto a la Argentina en muchas cosas, en otras para mí siempre fue más agradable, más... Es muy extraño esta sensación. Esto de no sentirse discriminado como que allá se convivía con las diferencias con más naturalidad. Y la primera vez que yo sentí discriminación fue cuando volví a la Argentina, pero no por mí, sino por un compañero de escuela que era jugenio y lo discriminaban por... ¿Era un negro? Era un negro, un indio. ¿Quién era? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un compañero... ¿Primaria? Sí. ¿O gins? ¿En la escuela gins? Y se burlaban de él porque era indio. Claro. Y... ¡Qué loco! Sí, entonces enseguida me sentí muy interpelado y de estar... Pero allá también a mí me gustaba... Me acuerdo que teníamos unos amigos rusos en el barrio y siempre me... Bueno, eso de estar con los diferentes... Era un poco nuestra... Eh... Sí. Yo me juntaba con el loco, ¿te acordás del loco? Sí, pero por eso, cuando yo venía para acá, era ver mi propio país con otros ojos. Claro. O sea, ya no tenía los ojos de un argentino. Entonces, se ve distinto todo. Y lo mismo para el otro lado. O sea, te da una riqueza en ese sentido que la diversidad, la convivencia con otras costumbres, te genera, no sé si a todo el mundo, con un valor extra, ¿no? La capacidad de ver las cosas, de saber que hay muchos puntos de vista de ver las cosas y de vivirlas. Y... Sí, con la comida, con la ropa, con la forma de hablar, con todo, ¿no? Porque está de lo más sencillito, que es la comida, pues yo, Iván, que es la madre que cocinaba comida árabe. En realidad es comida ivanesa. Sí. Y disfrutar un montón de esa distinta cultura, hasta de cómo pensaban de él, sobre cómo tenía que ser la infancia, o cómo vivían en su casa. Que decían, guau, cómo vivía este... Nuestro vecino enfrente, la relación de los hijos con las madres era completamente diferente que la de mi casa. Incluso medio le envidiábamos a veces, porque mamá era re estricta en un montón de cosas, pero después íbamos y veíamos que la vieja de Andrés era más mala que la mierda, y que la nuestra la dejaba ser. Por eso, pero bueno, convivir con la diferencia ayudó un montón, y después, claro, al venir acá en esa época argentina era muy oscuro, muy intolerante, la gente no tiene vergüenza de su cuerpo, hasta el día de hoy, por ejemplo. Acá se burlan de los brazucas panzones que usan su... Claro, claro. Y así lo disfrutan, ¿no? Entonces, por un lado, un país que, a la vista del argentino promedio, era un país como atrasado, que muchas cosas es verdad, muchas cosas... Pero a la vez también, esa convivencia no siempre fácil y pacífica que en Brasil genera una... También eso, un poco... Aceptar y no aceptar, pero bueno, vivir, vivir, saber que el otro es distinto, qué sé yo. Eso como que a mí me parece que acá era muy oscuro todo, la gente se vestía toda oscura, los autos eran todos oscuros, eran todos gris venir, salvo la familia. A mí me pasó cuando fui a Montevideo, un viaje que hice, que hacía mucho que no iba a Brasil, y no salía de Buenos Aires, que llegué a Montevideo y veía las persianas roja, amarilla, verde, los colores de las cosas, porque están los negros en Montevideo, y decía, guau, esto se parece como Buenos Aires, San Pablo. Me parecía que Montevideo, por eso nos gusta Montevideo también, a Fede y a mí, esto lo anticipo, que tiene esa presencia, y ahí viene otra cosa, la negritud en un país, o los indios incluso también, la presencia de los indios, de los negros, además de los inmigrantes de Europa o de Medio Oriente, que te cambia también la visión totalmente, ¿no? La presencia del negro es muy potente, ¿no? Es de Brasil. Es el segundo país con más negro del mundo. Claro, fuera de África. Después de Nigeria, y bueno, constituyeron parte de lo que es Brasil en un porcentaje enorme. Bueno, pero, no, vos dijiste qué, cómo era, qué me quedó allá. Qué cosas quedaron allá que no pudiste traer, además de los amigos y algunos juguetes. Sí, algunos amigos, qué sé yo, qué quedó allá, no sé, son cosas que uno se da cuenta cuando vuelve. Y cuando se hace poeta. Sí, es difícil. Son difíciles. Perdón. Es muy difícil explicar eso, porque cuando me pasa esto, esto lo voy a contar para todo aquel que viaja o que vuelve al barrio, te puede pasar porque vas a Loma de Zamora, que hace mucho que no vas a ver a Los Andes, y decís, uh, ves un árbol, ves una cosa. Hay cosas que te invaden inmediatamente y no sabes bien qué es. A mí me pasa cuando voy a mi barrio de San Pablo, hace 10 años que no voy, llego al barrio y me invade algo que en realidad no viene de afuera, viene de adentro tuyo y sale. Eso es difícil de explicar. Pero es difícil de describir. Totalmente. Bueno, es la nostalgia. No sé, no sé. Vos la venís acumulando, por decirle un nombre, ¿no? Venís acumulando eso y de repente sale. Es como un suspiro. Y eso, si lo sabés disfrutar... Mira, la otra vez me decían que tenía que... Bueno, que había que hablar de esto, que a veces está triste porque uno no viaja a donde extraña. Y eso... No me saquen eso. También. O sea, yo lo quiero tener. Yo quiero tener también esas ausencias. Para estar alerta, ¿no? Emocionalmente alerta. Bueno, sabores. Uy, bueno. Sabores, sí. Por ejemplo, vamos a lo práctico. Por ejemplo, el olor a cebolla y ajo previo al hacer el arroz. Bueno. Igual lo hago en mi casa, pero... Claro, pero ese olor que venía de la casa de helado. Sí, sí, con bacon. Bueno, qué sé yo. El olor de la cocina. Comida rica. El olor de la lanchonete. Comida rica. Tras a la panadería. No, el olor del jugo de maracoyá. El olor de la naranja. El sonido. Escuchar hablar en portugués. Claro. El rumor. Ayer vi un video que me mostraron de Instagram. Que era un choque, una pelotudez, ¿no? Y estaba el celularito ahí. Pasa la cena, que fue una pavada de un tipo que choca a otro. Y no se escuchan voces ni nada. Le digo, ah, yo soy en Brasil, le digo. No, yo soy acá, me dice. No, yo soy en Brasil. Ahí para ponerlo de vuelta. Ponlo de vuelta, sube el volumen y se escucha el tipo, oh, caray, no sé qué. Obvio. Lo escucho sin haberlo oído, que me entra el sonido. Bueno, esos son los sonidos. Claro. La calle. Pero nos pasaba estando allá de acá también. Sí, obvio, obvio. Es que eso pasa. O sea, como, no soy de aquí ni soy de allá. Soy de la canción y es un poco eso lo que te queda en la vida. Pero no solamente a los exiliados. Al que le toca vivir en otro lugar, por la razón que fuere, por el exilio, por lo que fuere, ahí le pasa eso. Después, bueno, el exilio... Nosotros le decimos, he estado inmigrante. Y sí. O sea, siempre estás inmigrante. Quedaste inmigrante. Ya está, sos eso. Exactamente, exactamente. Pero bueno... Olores, comida, la cebolla... No, no, porque quiero ir a la práctica. El ajo. Escúchame, ¿te acuerdas? La pipoca. La pipoca que vendía en la avenida Paulista. Claro. El color rojo. ¿Cómo hacían esa maravilla? No sé, caminar por la ciudad, eso siempre me gustó. Siempre me gustó. Lo hicimos. Sí. Lo hemos hecho. Pero bueno, qué sé yo. Son cosas difíciles de pensarlas. Ahora sí, menos al aire, pero... Y bueno, para darle idea de esto, asustarte. Pulpo. Sonido de la radio, que por suerte ahora lo puedo tener. Yo escucho bastante. Sí. Es muy diferente. Los partidos de fútbol, más que nada. Sí, claro. Que yo soy fanático de escuchar las transmisiones de fútbol y... Esa velocidad de relato. Me crié con eso y bueno, a veces los escucho, todas las veces que puedo. El miércoles perdimos la final contra el Flamengo. Sí, muy amables. ¿Te acordás de Lula cuando eras chiquito? Sí, me acuerdo de Lula, sí. Me acuerdo de Lula y... ¿Tenés el pinto de vida del PT? No, no, lamentablemente lo perdí. Ah, tiene un ping de los años 80 con la estrella roja que hacía PT. Una maestra de... sería cuarto grado. Cuarto grado, quinto y tercero. Cuarto grado creo que era... ¿Quién? Chia Hackeo, que me regaló un ping del PT cuando recién era fundado. O sea, recién había sido... Recién empezaba a perder elecciones. Sí, se fundó en el 80, si no recuerdo mal. Se continuó en el 80 y esto me lo logró regalar en el 82. ¿82 o en 82? No sé por qué me lo regaló y todo, pero era una maestra divina que me... Después me la encontré y le dije, ¿te acordás? Vos me regalaste un ping del PT. ¿Eso que fue la reunión allá cuando fuimos o no? Sí, sí, sí. Los pibes del colegio se juntaban con las autoridades de nuestro ex colegio, que ya no existía más. Se juntaban un día y poco tiempo antes llevarme un viaje con mi hermano y otro hermano y ese yo, que nosotros no habíamos podido ir juntos nunca más. Y le digo, che, mirá que estamos yendo para tres fechas. Suspendieron la reunión, que eran como 40 personas o más, 50 personas, y la pasaron para que podamos ser nosotros. Así que ahí estaba Hackeo, que yo tengo una foto con ese y vos creo, que... ¿Dónde estará? La tengo... ¿La Hackeo? ¿La sabe? No, la foto. No, la tengo, la tengo, la tengo, la vi. Ah, buenísimo. ¿Sabés dónde? En un CD que me mandó Claudio Santisteban, que son los videos... ¿Vos la tenés en ese CD? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Justo estábamos mirando fotos de eso el otro día. Del primer partido de fútbol que fuiste a la cancha, ¿cuál fue? Te cagué. ¿Guaránico-Lindia? No me acuerdo. No, pero creo que... No, no sé si había ido acá a la cancha antes. Me parece que no habías ido a la cancha acá. No importa, ¿en Brasil? ¿Cuál fue el primer partido? No, primero no me acuerdo. Pero fue a muchos. El primero no te acordás. ¿No fue el de la bandera esa cosa o no? Sí, puede ser. Puede ser el de la bandera. Tenemos una bandera original, comprada. No sé si está todavía esa bandera. Sí, la tengo yo. ¿La tenés vos? La tengo yo. Perdí el cosa del PT, pero no perdí la bandera del Corinthians. No, el del cosita lo tenía guardado, pero... Escuchame. ¿Cómo era ir a la cancha en San Pablo? Y vamos a ir cerrando porque quiero notar esto. ¿Cómo era ir a la cancha a ver al Corinthians? Que fuimos jugando. No, estaba buenísimo. Tremendo. Llenos hasta las pelotas siempre. Hermoso, hermoso, hermoso. Vos no importa a qué hora fueras a la cancha, no saques enumerada. Al pedo. Nada comido. Nada, nada. Llegabas y entrabas. Ponle que entrabas, ¿no? Al Pacambú. Y ya en el túnel, olvidate de seguir avanzando. Al rato lograbas llegar para ver el partido allá arriba. Te metías. Pasé en River, pasé en Boca, claramente, ¿no? Pero es ese nivel de lleno, lleno. No, aparte de los setenta. No había, no sé, se vendían 200 millones de entradas. Imposible. Estaba bueno, estaba bueno. Era lindo, era lindo, era lindo. Hermoso. Sí, hemos ido con varios, con papá, con Junior, con amigos. O sea, de hecho, he ido a la cancha con Junior a ver San Pablo, Corintia, con alguien que era de San Pablo. Ah, y bueno, pinta. ¿Qué fuiste con Diego? A ver a San Pablo. Ah, con Junior. Sí, sí, sí. Y... Bueno, ya, escuchen esto. Esta es una anécdota que la voy a contar yo. Fede, por ahí se la puede seguir. Le piso yo a la siguel. Que es, un día va mi viejo a la cancha a ver a Corintia con una gente amiga argentina. Y no había forma de entrar, de sentarse de un porongo y estaban ahí jodidos. No, no, Fede, ya sabes. La va a seguir él así y termina aquí. Y se quieren meter ahí y no logran meterse. ¿Y qué hace, papá? ¿Y qué interacción hay con la hinchada? Creo que le dice que había un venido de Argentina a ver a Corintia y los tipos no lo podían creer y hicieron lugar. Se corrieron la vida a ver a la hinchada colintiana. De Argentina, de Argentina. Se corrieron todos, se corrieron todos y lo dejaron sentarse. Eso ahí, ese punto lo quiero tocar. ¿Por qué lo quiero tocar? Porque hay un mito falso de que el brasileño tiene animosidad contra el argentino por comillas el... El fútbol. Tomarnos de la rivalidad futbolística. En realidad, ellos tienen una fascinación por nosotros. En realidad tienen una fascinación y creo que también... Por el fútbol argentino. Por el fútbol argentino y por la argentinidad en particular. Y en realidad también por los extranjeros en particular. Porque esto que dice Fede de la buena onda que hay allá con el árabe, con el japonés, con el coso que... El japonés tiene apodo Uyapa, el árabe tiene apodo, todo tiene su apodo y enseguida se desintegra. Y con Fede nosotros fuimos testigos, por eso lo traje a colación, de que eso viene de la curiosidad natural del brasileño por el extranjero, por el diferente, y que eso le da esa capacidad también de dar la bienvenida, de ser muy buenos anfitriones y de tener muchas fórmulas para tratar bien a las personas que vienen de afuera. Bueno, por lo menos eso es lo que nos tocó vivir. A nosotros nos tocó. Esperemos que siga así. Eso, como dice un amigo mío, a mí me fue bien en el exilio dentro de todo, me traigo mis dolores conmigo, pero no puedo decir que la pasamos mal. Que ahí nacieron mis hermanos, ahí contá Fede, contá vos, ahí nacieron dos hermanos nuestro, año y nombres. Entonces, bueno, Jimena en el 1980 y Santiago en 1981, ha sido bueno. Ambos recuperaron el idioma, a pesar de que vivieron uno o dos años. Quedamos ligados para siempre. Formalmente con el Brasil. Bueno, Jimena se nacionalizó a Argentina. No, no. Ah, no lo hizo al final. Ah, pensé que lo había hecho. No, no. Ah, segurísimo. Así que bueno. Bueno, tenemos dos hermanos brasileños. Escúchame. Hay que cerrar. Son y media ya. Tito me viene diciendo, está buenísimo, pero hay que cerrar. Se aburrieron mucho. No, no, se aburrieron. Escucha. Nosotros cerramos siempre la columna con un tema musical y le dije a Fede, che, tenés que elegir un tema y elijé un tema, contanos un poco de qué. Bueno, yo iba a elegir varios temas, pero veo que no había tiempo. Claro, un tema tras de otro. Vamos a escuchar, para cerrar una banda muy importante en la historia de la música brasileña. es de rock, se llama Legión Urbana, originario de Brasilia, liderados por un tipo fantástico que se llamaba Renato Russo. Y esta canción se llama 1965, tú as tribo de un discaso. Y nos vamos con esa banda, con esa potencia y con esa historia que hay en esa canción que es increíble también. Gracias, Fede. Gracias.